del país. También lo destacable es la llegada de un frente frío a gran parte de la región noreste, trayendo consigo un descenso en la temperatura, el factor viento y también incremento en la nubosidad, dando como resultado nubosidad variable en gran parte de Coahuila, Nuevo León, inclusive también en Tamaulipas. En todo el litoral del Golfo de México, hablamos de condiciones de cielo medio nublado, pero también condiciones de escasa nubosidad, al menos para lo que resta de la República Mexicana, condiciones de cielo despejado persisten el día de hoy. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, la temperatura el día de hoy será de 23 para esta tarde. Hablamos de condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado, se incrementa un poco la nubosidad. Mucho sol también para el fin de semana, pero antes el jueves también. Un cielo desoleado medio nublado, temperatura de 7, la mínima 24, la máxima y podemos ver que no hay cambio con respecto a las temperaturas en los siguientes días. En la ciudad de Monterrey, después de que el día de ayer llegaron a una temperatura cercana a los 34 grados, un ambiente bastante cálido, ahora podemos ver el contraste. La temperatura será de 19, un ambiente fresco, nubosidad variable con el factor viento se presenta, hasta el momento es nula la probabilidad de precipitación. Se pueden presentar algunas lluvias de forma muy dispersas u ocasionales, solamente en algunos puntos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al menos para los próximos días en la ciudad de Monterrey, podemos ver que las temperaturas empiezan a recuperarse muchísimo, sobre todo para el fin de semana, donde el valor se va a mantener en el rango nuevamente de los 30 grados. El jueves 25 se mantiene templado o ligeramente cálido, pero sí frío durante las mañanas y esperando abundante sol por las tardes. Nos vamos a Guadalajara, 26 la temperatura, condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. También para el jueves no hay cambio, es el común terminador y el fin de semana esperando condiciones de cielo soleado, pero podemos ver que no hay cambio con respecto a las temperaturas. Hablamos de valores mínimos de 6 y las máximas de 25 a 26 grados centígrados. Checamos rápidamente el pronóstico para el centro y el sur del país. En general, en Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, condiciones de cielo medio nublado y esto es válido también para Manzanillo. La temperatura será de 28. Para la mesa central, valores que oscilan entre los 24 y los 26 nuevamente, 28 en Cuernavaca y mucho sol otra vez para las playas del Pacífico. Hasta el momento no hay ningún sistema importante que pueda traer un cambio en las temperaturas y mucho menos en las condiciones. Esperando valores el día de hoy pronosticados de 32 a 33 grados centígrados. Nos vamos a León. 25 la temperatura, cielo desoleado medio nublado, más de lo mismo para el jueves. El viernes no hay cambio en el termómetro y esperando condiciones de escasa nubosidad. Nos vamos a Puebla. 24 la temperatura, soleado cambiando a medio nublado también para el jueves. El viernes cielo despejado. 5 la mínima, 24 la máxima es el común denominador, al menos también para el fin de semana. Toluca 21, un ambiente fresco también condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado. Esto es válido para el jueves. El viernes cielo soleado se presenta, una hora mínima y 22 la temperatura máxima. Nos vamos a Pachuca 21, soleado cambiando a medio nublado también para el jueves. El viernes 4 con 23 y esperando condiciones de escasa nubosidad. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenos días. Gracias, Arlet. Muy buenos días. La Secretaría de Salud de Coahuila, en voz de su titular, Berta Castellanos, dio el banderazo de salida a lotes de medicamentos y material de curación para las ocho jurisdicciones sanitarias, hospitales y centros de salud en el estado, en las cuales invirtieron 42 millones de pesos.